Transmitimos energía y buenas vibras al 100%. Y hubo varios sucesos. Varios. Sucesos lamentables. Que se han dado los últimos días. Voy a empezar por uno de ellos. 4 de junio. Día de los ñoquis. No de papas, sino ñoquis libertarios. Tal como denunciamos en el portal de noticias de esta radio, fmtrans.com, en un artículo que publicamos el 28 de mayo, el Ministerio de Capital Humano, presidido por Sandra Petovelo, le pagó a un organismo del exterior, más precisamente a la Organización de Estados Iberoamericanos, 6.772 millones de pesos, según pudimos averiguar. Mucho más que los mil millones que trascendieron a fines de mayo. Tres denuncias apuntan al mecanismo de contratación de personal utilizado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a través de convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, que se habría utilizado para pagarles a quienes no tenían designación oficial, para sobresueldos, y para hacer una diferencia y cambiarla por dólares, o sea, hacer caja política. En pocas palabras, el primer hecho de corrupción en el gobierno de Javier Milei, primer hecho que se hace público, por lo menos. Los beneficiarios, un grupo de rugbyers del Colegio Lasalle. Pese a que la única firma era la de Sandra Petovelo, la primera cabeza en rodar en el Ministerio de Capital Humano no fue la de ella, sino que ya encontraron el chivo expiatorio. Se trata de Pablo de la Torre, el ahora ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, y que era quien recibía los remanentes de dinero en dólares y que fue denunciado a la Oficina Anticorrupción. Espero vivir en un país donde la justicia actúe con libertad. Esa palabra que tanto le gusta decir al presidente. Que no entiendo cómo sigue sosteniendo a Petovelo, pese a los escándalos de corrupción en el ministerio que preside. Primero fueron los alimentos arrumbados en el depósito de Villa Martelli. 5.000 millones de alimentos comprados en noviembre por la gestión anterior y que nunca fueron entregados y algunos ya se pudrieron. Y ahora, contratos millonarios con una organización extranjera para pagarle a gnocchis que no trabajan ni tienen funciones en el ministerio. Si esto no es kirchnerismo, entonces díganme qué es. Ser corrupto, no dar el brazo a torcer ni apartar a los funcionarios corruptos. Solo buscar una figura menor a la que echarle toda la culpa y negar absolutamente todo. Esto ya lo vivimos. Y no hace mucho tiempo, cuando gobernaba la banda de ladrones de la década ganada. 5 de junio. Vamos a otro hecho. Vengo de un futuro apocalíptico para evitar las ideas del socialismo y soy el topo que vino a destruir el Estado desde adentro. Odio al Estado. Schwarzenegger es libertario. Esto no lo dijo FM Trans, ni lo dijo quien les habla. Esta frase salió del mismísimo presidente de la nación, Javier Milley, quien en una entrevista a un medio extranjero dijo lo siguiente. Y acá tenemos el audio. Acá tenemos el audio. Para que lo puedan oír por ustedes mismos. Lo escuchamos, a ver. Lo que yo estoy alertando es que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo. Y una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Bueno, de hecho, Schwarzenegger es libertario. Vamos en el tope o dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Digamos, es como estar infiltrado en las filas enemigas. La reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos que son mi hermana y mis perros. Nada que agregar, ¿eh? Sin palabras. La verdad, sin palabras. 8 de junio. Guillermo Francos sobre la pobreza. Salgamos a caminar a ver dónde está el 50% de pobres. Manteniendo el mismo estilo de cuando Aníbal Fernández fue jefe de gabinete del kirchnerismo y se negaba en las cifras de pobreza e indigencia, el actual jefe de gabinete, Guillermo Francos, puso en duda los datos que miden la situación social del país en una entrevista con el diario El País de España. Y ayer, 13 de junio, se aprobó la Ley Bases. Ayer quedó aprobada finalmente la Ley Bases. Luego de los disturbios de antes de ayer y todas las protestas que hubo respecto a ello. Solo voy a nombrar un par de puntos algo peligrosos de la ley que se acaba de aprobar ante ayer en el Senado. 1. Facultades Delegadas. La ley le otorga al presidente competencias extraordinarias por un año al declarar la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética. Esto le permitirá a mi ley contar hasta mediados de 2025 con facultades que normalmente le corresponden al Poder Legislativo. O sea, va a poder pasar al Congreso por arriba. 2. Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Rigi. 3. Prevé beneficios impositivos a duaneros y cambiarios durante 30 años. 30 años. Además de estabilidad normativa y protección contra abusos del Estado para proyectos que superen los 200 millones de dólares. Con el fin de fomentar grandes inversiones tanto nacionales como extranjeras a largo plazo. Está orientado a sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país. Escuchen esto. Como el de la energía, el agro, la minería, incluyendo la extracción de litio y la infraestructura. O sea, se la van a llevar en pala y encima no van a pagar un mango de impuestos por 3 décadas. Yo creo que Trump en Estados Unidos ni por puta casualidad permite una cosa así en su país. Esto, más que insertarnos en el mundo, es para que el mundo nos inserte a nosotros. 3. Privatizaciones. Este fue sin dudas uno de los puntos más calientes de la ley bases y motivo por el cual el proyecto tuvo que volver a ser tratado varias veces. Porque inicialmente pretendía privatizar, o sea, regalar por dos mangos, decenas de empresas del Estado y varias de ellas estaban funcionando y con superávit. Finalmente, solo Intercargo, que presta servicios en aeropuertos a las líneas aéreas y Energía Argentina Sociedad Anónima, ENERSA, encargada de la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos y el transporte y almacenaje de combustible, podrán ser privatizadas. Bueno, Intercargo no es nada importante privatizarla, no muevela en perímetro. Pero, ENERSA sí. O sea, vamos a regalar una mina de oro que es la explotación y exploración de los yacimientos de hidrocarburos. O sea, petróleo, se lo van a llevar todo, nos van a contaminar los ríos y una vez que se vayan los amigos del presidente con los bolsillos llenos, nos vemos en Disney. Que alguien me diga qué clase de presidente de derecha, si es que dice o aparenta ser de derecha, es tan poco nacionalista como para privatizar la exploración petrolífica del país. De derecha, claramente, no tiene un carajo. Es un populista del loquero. Bueno, todo lo mencionado aquí es información. Información a la que ustedes mismos pueden tener acceso. Hoy sobran herramientas para consultar. Lo que sí, infórmense en medios de comunicación serios, con datos verificados. No importa si es radio, TV o diario online. No se fijen solo en Twitter, como el gobierno que cree cualquier verso que lee por ahí. Busquen, verifiquen, cuestionen. No se queden con lo que cualquiera les diga. Ni siquiera con lo que yo les diga. Por la maldita grieta se está perdiendo la objetividad periodística. De repente pones la nación y te dicen que el gobierno caga con olor a perfume y gobierna mejor que en Finlandia. Ahora, pones C5N y te dicen que hay un estallido social y que se interrumpe el orden democrático en cualquier momento. En fin, saquen sus propias conclusiones. Soy Emanuel Suchman y esto es Compacto Informativo. ¡Bienvenidos! Compacto Informativo con el director Ema Suchman Si en los tres puntos tres se tiene que decir, se dice Compacto Informativo con el director Ema Suchman Compacto Informativo la mejor información en Ema Suchman Compacto Informativo con el director Ema Suchman Impacto Informativo